Muy bien, y aquí estamos todos para hablar de este tema de la denuncia penalmente de Florencia Peña, que fue denunciada justamente por su visita en cuarentena al presidente, ¿no? Bueno, para debatir este tema y todo lo que ha generado en las redes sociales y tantos comentarios realmente tremendos, terribles. Sí, la hemos pasado muy mal en la Argentina con esta situación durante un año y medio, casi dos, y, bueno, se dieron a conocer datos que tienen que ver con festejos de cumpleaños del presidente, de la primera dama, ingreso de personas, no respetar aislamiento, un tema muy sensible que explotó en los medios por Florencia Peña. ¿Cómo lo vieron, chicos, ustedes? Bueno, antes de... Bueno, lo saluda Lalo. Primero que no lo había visto. Lalo, muy buenas tardes. Y confirmar para agregar... Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo que ustedes estaban comentando recién, que el fiscal Ramiro González aceptó la denuncia y se van a investigar los ingresos. Es una presentación que hicieron militantes opositores en primera instancia, solo contra el presidente Alberto Fernández y Sofía Pachi, y luego la ampliaron a más nombres, entre ellos la actriz Florencia Peña. Bien. Así es. Sí, la denuncia la hizo el legislador porteño de los Replicanos Unidos, Yamil Santoro, ¿no? Pero bueno, todo lo que queda expuesto en esta situación, más allá de la figura mediática, del rol de Florencia Peña, pero todo lo que ha generado y todos los comentarios que han trascendido en estas últimas horas, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no sé quién quiere comenzar. Por momentos creo que, digamos, si hablamos, en este caso de la dirigencia política, creo que no hemos estado a la altura de enfrentar una pandemia de estas características respecto a lo moral, a lo que significa y la empatía, que siempre hablamos, ¿no? Parece un tema remanido, de ponerse en el lugar del otro. Hubo muchas situaciones en la Argentina de padres que no pudieron ver a sus hijos, hijos que no pudieron ver a sus padres, nietos que no pudieron ver a sus abuelos. Bueno, varias situaciones complejas y donde se tenía que generar el ejemplo, no se generó. Y encima, en algunos casos, se mostraba por redes sociales. Bueno, indignación absoluta, ¿no? Está absolutamente en contra de estas situaciones y a favor de que la justicia, bien utilizada, marque responsabilidades. Bueno, hay algunas cuestiones que se pueden debatir y otras que sí conocemos fehacientemente o que por lo menos han sido chequeadas. Si le parece, vamos a repasar esos datos con los que contamos para empezar a debatir y desarrollar un poquito el tema. Muy bien. Alberto Fernández incumplió, lo decíamos en diversas ocasiones, las disposiciones sanitarias de su propio gobierno. Dos de aquellas visitas ocurrieron en las fechas de cumpleaños del primer mandatario, Alberto Fernández, y de su pareja, Fabiola Yañas, ¿no? Que esto decíamos era el... El 2 de abril... Y el 14... Ahí está la placa, Juli. Mirá, el 2 de abril de 2020, fecha en la que Fernández cumplió 61 años. Sí. Entraron 4 personas al charlet presidencial de Olivos. A las 22 horas quienes se retiraron entre las 12 y las 3 de la mañana. Este es un dato objetivo real, chequeado, efectivamente. Marina, más datos. No, sí, más datos que tienen que ver con los registros de ingresos y egresos. El 14 de julio del 2020, el día del cumpleaños de Yañas, nueve personas entraron al charlet presidencial de Olivos a las 21.30 horas y se despidieron cerca de las 2 de la mañana. Muy bien. Sin barbijo ni distancia social en diversas ocasiones. El 29 de mayo de 2020, Fernández realizó una visita oficial, allí la imagen, a Formosa, donde compartió un acto con el gobernador Gildo Insfrán. Y bueno, allí lo vemos, ¿no? Exacto. Sin barbijo ni distancia social en diversas ocasiones, como lo decíamos. Dos semanas después, Fernández viajó a La Rioja, que ya estaba en la fase de la Dispo, para presentar obras y se tomó selfies sin distanciamiento social. El 23 de agosto último, el jefe de Estado y su compañera Yañas recibieron en Olivos al sindicalista Hugo Moyano. Exactamente dos meses después, el mandatario viajó a Misiones para anunciar la extensión del aislamiento hasta el 9 de noviembre de 2020. En Twitter circularon fotos en las que se ve al presidente con tapabocas, pero tampoco mantiene el distanciamiento social. Por último, en noviembre, Fernández cenó con el exmandatario boliviano Hugo Morales y su comitiva, en la que acá, provincia de Jujuy, para homenajearlo. Según se pudo ver en la imagen, que tuiteó el propio Morales, organizaron una cena para 15 personas sin distanciamiento social ni tapabocas en un lugar cerrado. Bueno, todo esto que queda expuesto, pero también todo lo que ha generado con el ataque concreto a la figura de Florencia Peña y con comentarios totalmente, declaraciones misóginas en las redes por parte de funcionarios que realmente dejan mucho que desear, ¿no Marina? Sí, sí, bueno, eso me parece fundamental, Julieta. Bueno, la justicia le dio curso a la investigación, denunciaron los hechos y los van a investigar ahora. Porque qué dicen desde el oficialismo, si uno puede o quiere dudar, que el presidente es un trabajador esencial y que todas las personas a las que él convoca son esenciales. Uno dice, bueno, pero un cumpleaños, convocar un cumpleaños en pleno aislamiento. De todas maneras, ese es el argumento y la justicia se tiene que pronunciar. Digo, por ahí, emitir un juicio respecto de eso cuando todavía no sabemos cómo son las cosas y si estaban los trabajadores de la residencia de Olivos nada más en lugares, son los que entran y salen, después podrán explicar o no, porque quizás estaban de fiesta, por qué en esos horarios. Lo que a mí sí me parece tremendo es lo que pasó alrededor de todas estas cuestiones y los ataques. Me parece tremendo que el presidente y la primera dama festejen cumpleaños, que se reúnan con gente, pero también me parece tremendo que otros funcionarios y representantes de la política se manejen con ese nivel de chavacanería para referirse a una cuestión que es seria. Me parece que todo lo que vino a colación después de esta denuncia es grave, es grave y realmente tiene que llevarnos a replantear el lenguaje, los modos, de qué manera nos representan. Me parece que abrió el juego a un montón de cuestiones que no necesariamente están reflejadas acá. Esto es lo que está investigando la justicia y que de ser así no está bien, que se incumplan las normas que un propio gobierno da. Y no es casual que sea el ataque concreto a una mujer, ¿no? Bueno, por supuesto, y que ha generado tanta grieta incluso dentro de la misma oposición, porque esto ha enfrentado al diputado, al legislador Waldo Wolf y a Iglesias con todo el sector que responde a María Eugenia Vidal, porque María Eugenia Vidal muy bien salió a reprochar estos dichos. No puede un... Sí, se despegó totalmente de las declaraciones de Fran de Iglesias, ¿no? Por supuesto, pero aparte dijo que como mujer, por supuesto, que se sentía agraviada. A mí me parece que está muy bien que el oficialismo diga no se pueden manifestar de esa forma respecto de una mujer. O sea, que una mujer vaya a la residencia presidencial no tiene que tener fines sexuales. ¿Por qué hay que primero catalogar y después averiguar qué pasó? Porque es mujer. Bueno, eso es muy grave, pero que diputados, senadores, se expresen de esa forma también, ya para mí tiene una gravedad institucional. Me parece que está bueno que los diputados y senadores del frente de todos lo condenen, pero que hagan lo propio juntos por el cambio que lo está haciendo. Salvo la rama de Patricia Woodridge. Es tan grave como romper con las disposiciones. Por supuesto. O más aún, habla de cuestiones mucho más profundos y mucho más graves que realmente involucra a toda una sociedad. Los representantes en este caso quedaron expuestos con estas declaraciones, pero que involucra a toda una estructura social en donde una mujer tiene que salir a dar explicaciones cuando cuántas visitas recibió el presidente y ninguno fue denunciado penalmente. Son temas que me parece que requieren un tratamiento específico por separado, porque son temas que si bien se dan todos en un mismo contexto, pero tienen tratamientos distintos. Acuerdo 100% respecto a todo lo que se ha dicho en contra de Florencia respecto a estas definiciones e insultos que improperios no los justifico en lo más mínimo, obviamente. Pero creo por el otro lado en la responsabilidad política que hablábamos, respecto a lo que había hecho chequeado a la responsabilidad presidencial. Me parece que el esfuerzo siempre lo hacemos los de a pie, siempre nosotros. Siempre en aislamiento, siempre en casa, siempre recluidos. Entonces, cerrar los negocios, ponerte en el lugar donde la gente que tenía que trabajar y del otro lado no se pregona con el ejemplo. Entonces, digo, son temas que todo transcurren en un mismo contexto de tratamientos distintos y todos tienen la importancia que tienen que tener. Digo, Lalo, vos habías hecho una mirada el otro día respecto a lo de Florencia que me pareció interesante. Sí, a ver, yo creo que todo esto terminó de explotar después de que Florencia explotara en su propio programa, ¿cuándo fue esto? El martes a la mañana. Sí, de hace unos días, sí. Cuando ella hizo el descargo en su programa, que de hecho creo que esas son las imágenes que estamos viendo, donde estaba ofuscadísima por cómo la habían tratado y cómo la habían catalogado. Pero bueno, ella pone el acento ahí, ¿no? En esa ofuscación de por qué se la trató así, y se le dijo lo que se le dijo, pero no el por qué. Vos decías que desviaba la atención. ¿Por qué? Sí, para mí fue estratégico, porque no dijo, yo me gané todos esos títulos y todas esas barrasabasadas que dijeron de mí porque me metí en el medio de la pandemia a la quinta presidencial a visitar al presidente para hablar de una cuestión del gremio de los actores. Sí, sí, cuando había familias que no podían despedir a sus seres queridos cuando sabemos todo lo que pasaba en ese momento, ¿no? Sí, sí, y una cosa no avala a la otra con esto que quiero decir. Porque por ahí puedo pensar de que yo estoy avalando todo lo que le dijeron. No, para nada. Para ser deplorable y paupérrimo todo lo que le dijeron. Lalo. Tampoco ella, cuando haces el descargo, no mires solamente una parte. No digas solamente una campana. Es las dos campanas. ¿Vos creés que dé explicaciones de su reunión, además de manifestar su indignación? Pero digo, el que sale a cruzarla... Claro, enojate, pero haz el mea culpa también. Sí, pero el que sale a cruzarla, en momentos que estamos con toda la sensibilidad que tiene la cuestión de género, el que sale a cruzarla le puede decir incumplidora, inmoral. Pero ¿por qué le ponen una connotación sexual a este incumplimiento de ella? ¿Por qué es mujer? ¿Por qué es la denigra de esa forma y orientando la cuestión? Porque el que la acusa también tiene una orientación. Digo, la podés insultar o la podés acusar de un montón de cosas, pero se la está señalando desde lo sexual y desde su rol como mujer. Me parece, y que encima representantes del Congreso se sumen a esa línea espantosa, me parece que es horrible. Y respecto de lo anterior, quiero decir que me parece que está para investigar o está por investigar o debería determinarse qué sucedió en el Chalet de Olivos, pero que está clarísimo que con Gildo Infrán, que con Evo Morales... Moyano. Y otro encuentro con Moyano, bueno, ahí se incumplió claramente el protocolo. O sea, se hizo todo lo contrario de lo que se recomendaba. Y ninguno de ellos fue denunciado penalmente, ninguno tuvo que salir a dar explicaciones, Marina. Hasta acá creo que no. Hasta acá creo que no. No, igual a mí lo que me parece grave es esta cuestión, ¿no? De que ella en esa fecha se movilice hasta la Quinta de Olivos para ir a hablar de ese tema. A ver, están negociando la deuda externa por videollamadas de Zoom. O sea... Pero si son esenciales, claro. Va a seguir a discutir una cuestión gremial en plena pandemia. Y aparte, otra cosa más que por qué la atacaron tanto a Florencia Peña, porque ella había puesto un tuit en su momento, en plena pandemia, cuando toda la gente que era de la oposición salía a reclamarle a hacer marchas en la Plaza de Mayo y en distintos lugares de Buenos Aires a Fernández, ella puso un tuit muy filoso diciendo que... ¿Qué pasa cuando uno de la oposición necesita cama? ¿Se la damos o no? Sí, sí, lo recuerdo eso también. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, polémica. Muy polémico. Bueno, se juega con munición. Se juega con munición pesada. Y están, bueno, están todos en ese juego. Bueno, esto que estás diciendo vos aquí. No, están todos en ese juego de esa agresividad. Y cuando uno zafó, derraparon todo. No, lo cierto es que el mismo presidente y toda su comitiva, o en muchos casos, se incumplió con las restricciones que nos estaban haciendo cumplir, que nos están haciendo cumplir a todos los argentinos. Eso está claro. Y eso está muy mal, ¿no? Yo tengo la sensación, y lo digo hasta... Y lo cierto es que se atacó a Florencia Peña por el solo hecho de ser mujer. Eso está absolutamente condenado. Digo, eso para mí no tiene discusión. Está mal, está muy mal. Y tiene que haber una consecuencia, denuncia y demás. Bueno, se ha pronunciado también el Congreso y demás. Pero, digo, aquí el oficialismo y oposición han actuado parecido. Macri viajó también en tiempos de pandemia. Creo que, no sé, digo, los de a pie, nosotros, que estamos todos los días tratando de llevar el mango a casa, se nos olvidan, nos olvidan plenamente respecto a nuestros derechos, a la posibilidad de trabajar sobre conseguir más vacunas. Creo que es una distracción continua en tiempos eleccionarios también, donde las cuestiones que son importantes, son urgentes, parece pasar a un segundo, un tercer plano. No sé de quiénes serán las responsabilidades concretas, pero lo real es que el pueblo argentino la sufre a diario. Y creo que es una discusión en un grupo político que no está mirando la realidad concreta del país. Eso es lo que me apena, me indigna y me da mucha bronca también. A mí me parece que hay mucha participación de los medios también. También, sí. Por ejemplo, para el caso de Sofía Pachi, que es otra de las investigadas, que es la asesora de la primera dama presidencial, cuando se pone una foto de esta mujer que ingresó a la Quinta de Olivos, perdón, es la asesora de imagen de la primera dama, o sea, trabaja, es personal de presidencia, es trabajadora del lugar. ¿Por qué se elige una foto en ropa interior para decir quién entró a la Quinta de Olivos? Hay una intencionalidad que nosotros no podemos dejar de ver de los medios capitalinos. Digo, ¿y cuánto cobra? El título dice, ¿quién es la mujer y cuánto cobra? ¿Saben cuánto cobra? 68 mil pesos cobra la asesora de imagen de la primera dama presidencial. A mí no me parece que cobre mucho. No, no, no. Hay que hacer una capacitación. La canasta básica cuesta 66, cobra 68. ¿Por qué ponemos una foto de ella en ropa interior? Claro, total. En su rol. El título tan subjetivo, ¿no? ¿Cuánto cobra? Pero sí, pero por supuesto, cobra 68 mil pesos. Y cuando se elige la foto, sí, ella no va a trabajar en ropa interior. Hay una clara intencionalidad. Y me parece que la cuestión del trato con la mujer acá ha quedado en evidencia y estoy particularmente muy enojada. Sí, esto. Muy enojada. Intencionalidad y capacitación de género que es necesario. Parece que no está. Por eso parece que hablamos los de a pie y la dirigencia política, dos idiomas absolutamente distintos. Muchachos, es momento de generar ejemplos. Y una vez más todos nos sentimos totalmente ninguneados. Ezequiel en esta situación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque dónde está, por supuesto, nuestros intereses representados, ¿no? Donde estábamos todos tan restringidos en nuestros comportamientos, con tantas disposiciones. Y vemos esas fotos. Cuando veíamos esas fotos también con el presidente de su comitiva, bueno, los abrazos, comiendo asado. Y nosotros de pronto, y familias, ¿no? Que hacía meses y meses que no se podían encontrar. Situaciones realmente de gravedad con algunos que realmente estaban muriendo, estaban agonizando y que no podían despedir a sus seres queridos. Y ver estas imágenes causan indignación. Solange, el caso en Córdoba, el papá que no pudo despedir a la hija. Digo, hay millones. Y ahí, un montón. Millones de casos, ¿no? Entonces, digo, da mucha indignación, bronca, da mucha pena. Hay una mezcla de sensaciones aquí, ¿no? Y parece que... No, pero aparte, ¿ves estas imágenes de Fernández con toda esta gente incumpliendo el protocolo y qué decís? Está todo bien, claro. Y sobre todo porque en política lo simbólico tiene mucho peso. Tiene mucho peso lo simbólico en la política. O sea, ver al mandatario, al que uno supone el titular de estas medidas, incumpliéndolas, por supuesto que tiene un mensaje que es contundente y que es pesado. Bueno, en eso vamos a estar... Por supuesto, y ahí es donde yo también cuestiono y digo, ¿a dónde está el rol de los asesores de imagen ahí, no? Más que una cuestión de imagen, es una cuestión de principio y de coherencia, me parece, de cada uno. No tiene que venir nadie decírselo. Si Fernández quiere no usar el tapabocas, pero al menos adelante de la cámara, que haya una persona que se lo esté colocando bien todo el tiempo, porque tampoco esta foto que tiene a los abrazos con la selfie y el tapabocas acá, abajo de la nariz, es lo mismo que no lo tenga puesto. Es una ridiculez total. Absoluta, sí, sí. Bueno, cuestiones, ¿no? Sí, 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 cuestiones duras, difíciles que nos pasan. Esta es la idea, ¿no? Charlar con ustedes que nos están mirando a esta hora para, bueno, para expresar posiciones y situaciones que suceden en nuestro país. Bueno, y este caso que tiene tanta tela para cortar, ¿eh? Le podemos dar tantos enfoques, le podemos charlar tanto, porque, bueno, realmente ha dejado mucho. La verdad que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!